por primera vez en el oriente antioqueño se realizará una feria de moda que dará a conocer los talentos de esta subregión del departamento. Marinilla es el escenario de este evento que consolida diseñadores, modelos y artistas. Marinilla está de moda, es la primera feria textil que se hace en el oriente antioqueño. El diseño, la creatividad y las tendencias resaltarán el talento de diseñadores y modelos de esta subregión de Antioquia. Tenemos desde el tema deportivo, desde lencería, tenemos vestidos de baño, tenemos accesorios, esto que tengo puesto, tanto el blazer como minzareta son hechos en Marinilla, de una emprendedora, mujer adulta de la vereda Llanadas, entonces decimos, bueno, allá tenemos muchísimo talento, además porque son productos de exportación. Más de 100 empresas registradas, 80 marcas consolidadas, 200 fami talleres de confección y más de 3.500 plazas laborales confirman que en Marinilla se crea moda. Hay colores rojos, fucsia, verde, son texturizados en tela licrada de alta calidad para que las mujeres se sientan cómodas, seguras al momento de hacer ejercicio, que es muy importante. Proyectar obviamente la marca a un nivel macro, que podamos darnos a conocer en muchísimos lugares, que podamos tener varias sedes físicas, porque en este momento manejamos solamente la virtualidad y la idea es eso, expandirnos, todo lo que se venga, todo está perfecto, a todo sí. Esta feria se desarrollará hasta el 21 de agosto con actividades académicas de exhibición, modelaje, música y eventos para todo el público, con la participación de 50 casas de diseño.